Duerme soñando, con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Tan lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Tratar de entenderla, se nos va la propia vida Tan simple y tan fuerte, tan llanamente a suerte Lo que acontece en preparación de la muerte Pero es absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundo, segundo No es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Señala par de presente y no del futuro Porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, si se lleven libre, afuera tú de pocos Llena tu maleta de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Así tú sientes una contradicción Que al dormir te desperta y al despertar te duerme Tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los hechos Más nunca sienten lo que hay dentro de sus pechos No existe entre ellos una real conexión Pues creen tener siempre la razón La razón justa y procesadora De lo correcto que se hace cada hora Pero en este sueño tú estás sumergido Más no te sientas nunca abrigido Porque con este sueño tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando Tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Entre atarras de entenderlo se nos va la propia vida La vida, la vida, la vida que es la vida Entre atarras de entenderlo se nos va la propia vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Duerme soñando Con tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor Lleno de amor Tan lleno de amor Tan lleno de amor Duerme soñando Con tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinándose Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor